¿Y si fueras un árbol? Un árbol Un salcillorón Un caquiquero A partir de ahora estamos inventando Un baobá Yo soy un baobá Grande Raro Un baobá Muy bien ¿Y si fueras un festival? No he ido a ninguna Da igual A la balusta A la balusta Yo creo que sería el barnyman ¿El barnyman? Sí, gente, tu hippie, todo el caí El cuaquela ¿El cuaquela? Yo no conozco ninguno El cuaquela Cuaquela es al que van todos los famosos Como Ian Somerhal Ah, pues entonces ese, ese sería ese Ese, ese, ese Para que vengan a mí ¿Sí? Para que vengan a mí Muy bien, muy bien Para que se divierta conmigo Super bien Otra pregunta Un superpoder Uff No, no, no Otra pregunta Un superhéroe Da igual que tenga más de un superpoder Giro De héroes ¿Sí? Sí, que controla el tiempo Espacio-tiempo Muy bien O sea, los X-Men Los cuatro fantásticos Demasiados superhéroes por pensar Héroes ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Volar En realidad la tía me gustaba mucho No, en realidad Que me gustaba el protagonista Que concho Que lo cogía todo ¿Qué protagonista? ¿De dónde? De héroes Peter Petrelli Peter Petrelli ¿Qué guapo? Nada más que... Yo sería... Estoy dudando entre Superman Porque tiene un montón de poderes Vuela, corre rápido Nada rápido Es súper fuerte Es inmortal Los conoce, ¿no? No sabe quién es No sabe quién es Superman No sabe quién es Superman O rebel De héroes El que tiene... Mika 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 Que es hacia allá más rebel Que es... Tecnoquinésico Tecnoquinésico Sí Tecnoquinesia Me mola ¿Seco o húmedo? Ay, gordón Ya empezamos Es que soy una guarda ¡Seco! No estoy pensando en eso Seco porque la última vez Hace unos días Mira, hay un chaparrón encima Es seco ¿Seco? Seco Húmedo ¿Cómo no? Húmedo Las cosas húmedas Están bien Yo odio en verano Cualquier cosa En invierno Que tocas la pared Y está como... ¿Húmeda? Sí Una estación del año Primavera Verano Porque verano es insoportable Aquí en Sevilla Pero insoportable Así que primavera Que tiende a ser El verano del norte Así que primavera Primavera de aquí Primavera de aquí Sevillana Ole, ole Otoño Porque es tu cumple Porque es como primavera Pero estamos muy cerca de la Navidad ¡Oh! ¡Regalo! Y me encanta la Navidad Es mi fiesta favorita ¡Festividad favorita! La Navidad Halloween Halloween Estar de Andalucía Porque es su cumple ¡Qué fuerte! Halloween Me encanta celebrarlo Decorar a casa Comer comidas raras Halloween Un automóvil ¿Un automóvil? Una marca, un modelo ¡Oh! New Viter El mini Mini rojo y blanco New Viter Llamadme Lo que sea Masculino Un Mustang ¡Ahí estamos! Un Mustang Shelby del 67 Me mola Coches largos americanos Me encantan los más peones Me encantan Otra ¿Un equipo de fútbol? ¡Buah! ¡Buah! Es que tan troso Es que está claro, ¿no? ¿Dónde este Casillas? ¿De fútbol? ¿Qué te pasa? Pues el Barça, ¿no? Por tradición El Real Betis Balompié Si no quiere al Betis No quiere a su padre Lo dice alguien Que está viviendo en Sevilla Al lado del estadio del Betis No me dejan hablar Sí, tú hablas Vale, vale Si tuvierais que ser un animal ¿Cuál seríais? Cala, Pantera Negra ¡Uf! Es que los tigres Los gatos son los tigres chiquititos Yo una medusa ¿Por qué? Porque es babosa Y porque son inmortales ¿Son inmortales? Sí No voy a explicar Sí Y van ahí Es una bichóloga Se llevan arrastrando Es bichóloga Es bichóloga Y vas a la deriva así Y vas comiendo Una medusa Un tigre O si no fuera medusa O un guepardo Un conejo Un felino Ay no, qué dolor ¿Por qué? Porque los machos tienen... Ah, los felinos No, rectifico No, rectifico Yo quiero ser un perro con pedigree Ah, pero hay que ser un perro callejero No, no con pedigree Porque me va a coger una familia pija Me van a pagar un montón por mí Y me van a dar de comer Pienso de bueno Me van a poner chalequitos adidos Así, así tomó Adidos 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 Qué risa Pero no os quiero ser un yorkshai, ¿vale? Ser posible Gracias Sí, yorkshai No, no, no Un ende Ratitachi y Jonas, por favor Las justas en el mundo Estamos saturados, ¿vale? Caben en un vaso de tubo Parecen el miembro de Nacho Vidal No puede ser, ¿vale? Muchas gracias Perro grande, un perro grande, ¿no? Un perro grande Mastín Un Mastín de los Pirineos Un Chihuahua Bueno Mmm... Ay, ahora me da pena Ser medusa Ah, lo siento Es una vida muy aburrida No sé Chimpancé Algo parece a nosotros, ¿no? Chimpancé Un bonbon ¿Qué pasa? De lo más... De lo más aburrido A lo más guay De chimpancé Un bonbon De cajas rojas de menelé ¿Esa que la quieres ser tú? Ah, no ¿Qué? Quiero su bonbon ¿Ese animal quieres ser tú? Sí, me encantaría ser De palinés A ver, es que la caja la han cambiado Ahora la roja Sí, pero han cambiado los bombones Sí, pero han cambiado los bombones Entonces, a mí me gustaba mucho uno que era redondo y que tenía encima como un sello A mí me gustaba uno que era así como... que tenía como una ondita ¿Qué tenía dentro... almendra? No, no tenía nada No, era como chocolate con leche o chocolate con... almendra Pero... Titoradita Y el de la caja nueva, el... Yo no lo he tomado Uno que tiene blanco Ay, es que la han cambiado, horror No sé, pero tú ¿cuál? Uno bueno ¿Uno bueno, no? Con almendra Ay, rico, que no esté damarga, por si No Yo estoy en pocha Una capital mundial Una capital mundial Vamos a liarla, parda Ahora dice Utrera Ah, bien Capital mundial Utrera Capital... pero para vivir... San Francisco es una capital Una capital mundial No O sea, es que... San Francisco no es capital mundial No es capital mundial No, claro, tiene que ser de país Si no, sería ciudad Capital mundial, joder, tío, es que no es capital mundial Se acaba de ver lo mal que estoy, eh Amsterdam París Amsterdam y París Yo... Iba a decir Amsterdam Yo iba a decir Amsterdam O Londres También Tú dices Londres Pues yo digo Amsterdam Y tú París Sí Perfecto Al final, lo tonto lo tonto Europa es lo que prima Más que nada, porque no hemos estado en Asia Que es súper aburrido Allí con un monumento súper grande Y que lo ven una vez y ya, ahí quieto Y como dice Shendor Cooper Está... la ciudad está organizada como si fuera una rueda de carro malto No me mola, no me mola bien ¿Sí? ¿Sí? ¿En radio? ¿En radio? En radio No me mola, no me mola Y hay estrellas de cinco puntas, así por los masones ¿Veis? ¿Veis? ¿Se ha notado que yo soy un intento? ¿Se ha notado que es un intento cuando he dicho Windows? Y que has identificado con Android Vale, vale, no pasa nada Menos mal que no han dicho IOS Entonces ya yo a IOS Ay, me voy ¿El de Nokia? ¿No es ese? No, ese es Symbian Ah, Symbian Uhhh IOS es de Mac IOS es de Mac Ah, ese es de Mac De Apple No pasa nada No pasa nada Un videojuego Un videojuego Los Sims Los Sims Tres Yo, pero ha sido así Los Sims Ha sido a saco, ¿eh? Un videojuego Un videojuego Uy, me gustaba mucho el de Aladdin para Super Nintendo A mí me gusta la Starcraft Un libro La Cueva de la Luna Cryptonomicon De Neil Stephenson ¿A qué no? De... De Ser el ingenio Se lo he inventado Cuánto era el tuyo Qué nombre más raro Es de Mistología Griega ¿A qué no? Mentira Mistología Griega Es de una saga de 14 libros por ahí Un artista musical Jorge Drexler Jorge Drexler Es un cantante que... ¿Todo se transforma? Caramba, caramba, lo queda, lo queda Ya estoy viviendo Ya estoy viviendo No, claro Justin Bieber Yo no he dicho... A ver, la pregunta es... Ni pa' bueno ni pa' malo Un artista, ¿para qué lo quiere? Yo lo quiero para reventar la hostia Que es tonto Pues yo quiero a Justin Bieber Los otros están muy bien Ya tienen mucho dinero Ah, Justin Bieber no tiene dinero Sí, pero ese es tonto Ya se lo ha gastado, seguro Es tonto en droga Y en puta Mi puta Bien salida ¿Es tonto en YouTube? Sí Sí, puta Ya Yo una artista musical Lili Ale Lili Ale Lo sabía Tatuajes Tatuajes, sí Yo ninguno Yo tres Pues enseñándos Y yo no Sí, ¿cómo que no? Venga Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Es pi Pi Vale ¿Y lo que me haría? Ya, me haría el gato Este Vale Este Tía, en realidad se han visto los dos en el cámara Este Y el otro, me tengo que quitar las botas Venga, va Tátela, se corta No puede ser Y esta manita Ahí estamos, vale Es con una herida, inclusive Con la rozadura Unos dibujitos animados Ay, los... ¿Cómo eran los aurones? Aurones, pero no eran dibujos Yo no los conozco No los conoces Es más joven que yo Oh Once años Oh Silver La foca silver Oh, la blanquita, ¿no? Tomona Te quería matar ayer Scooby-Doo-Bee-Doo Where are you? Scooby-Doo La calla Sí, eso lo he visto alguna vez Soy dos pedazos de viejo Joder No Sí Iba a decir el primer dibujito que yo vi Oye, no, creo que mi dibujito favor... No, no eran dibujitos, pero la serie favorita que yo veía de pequeña es El Chavo del Ocho Pero eso no son dibujitos Si no valen los aurones, no vale el Chavo del Ocho No vale No vale Lo voy a saber, Delphi 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 tampoco te pilla a ti Es que voy trabajando a mi madre en Disney Ay, Mofli Mofli Cambio a Silver por Mofli Qué cansino los dibujos es eso, eh Mofli 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 La sirenita La sirenita El rey león Yo creo que porque mi cumpleaños quería un castillo de la sirenita, pero de tarta, ¿sabes? Aladín Uy Joder, siempre al final cambia mi opinión de las preguntas, Aladín Y ahora es el rey león, ahora es Aladín ¿Y la que menos os gusta? Las nuevas, esas Plasma nieve Es que la vida bestia Oh, peliculón Sí, pero la he visto tantas veces La de los ratoncitos voladores, eso, esa no me gustaba Ah, esa vista tampoco la gusta Ay, la de los ratoncitos voladores me gustaba Y los... Ratoncitos voladores, estos investigadores, así, Tom Quine Que iba con unas gafas en plan de había dos Uy, ya no había visto yo No me molaba esa Y serie de televisión Bueno, serie Porque es en televisión Perdidos Pero el tirón, vamos La mejor serie del mundo Perdidos, Lost Crónica Vampirica Aquellos maravillosos 70 La mejor, la mejor La dejo perdida Momento más feliz de tu vida No, momento Momento más feliz de mi vida Momento 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 Mevento Un momento Que me meo Momento más feliz de mi vida Un momento Un momento Cuando me grabé Yo iba a decir cuando la conocí a ella Pero... Me ha cambiado vídeo Voy a cambiar los dos títulos ¿Vale? No me refería a ella, no a ti ¿Vale? Ah, no, momento No, claro Cuando me diste la sorpresa Claro Pero es que la grabación fue muy bonita Pues yo subí Y una personita ¿Quién, no? Chilló en medio de ahí ¡Guapa! Y se oye en el vídeo de todo el mundo El guapa Pero no, es verdad Cuando me dio la sorpresa De venir a verme Antes de yo saber que iba a venir Y eso Fue muy bonito Pero la primera vez que os viste Tú no me regalarán a mi perlita Yo sé que ese momento Inciso Yo sé que ese momento De Ale y mío Cambiará El día que, por ejemplo Ale apruebe física Ese día Será el momento Sustituirá A nuestro momento ¿A todos? Pero a todos Yo diré La personita más bonita del mundo entero ¿Eh? Este es el segundo momento mejor de mi vida Tener mi primer hijo Detrás de física Estudios alternativos A los que estamos haciendo ¿Qué haríamos? Si no estuvieramos estudiando Lo que estamos haciendo Filosofía o arte dramático Medicina Yo inventaría carrera de maquillaje ¿Maquillaje? No, matemática Supongo Matemática O matemática O medicina O ingeniería industrial Dale Sí Pues me he dado cuenta que Que yo soy más de números Y no de memorizar Y eso Y esto de aprenderme las cosas de memoria No mierda Yo tengo una memoria de pecho Y yo he elegido dos carteles Que son solo de memoria No Que a mí mi respuesta Qué hubiera estudiado Claro Si lo que te pide el corazón Tienes que hacerle caso ¿Vale? Claro, si es filosofía o filosofía o psicología O psicología No sé, lo que hubiera estudiado No sé, lo que hubiera estudiado No, no, no No, no, vale No, vale Esto va corto Fobia a la araña. A las alturas. A las cosas grandes. ¿Te tiene fobia en ti mismo? Es verdad, me da miedo. Me da cositas, no puedo manejarlo y controlarlo. No sé cómo lo voy a hacer. Porque, sentado, no se nota tanto. Pero a ver, vamos a ponernos tú yo de pie. Vale, bueno, adiós. Claro. Mira, mira, por aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Mañana mismo? ¿Cuánto antes mejor las cosas? Siempre. Sábado por la mañana. Ay no, sábado por la mañana fue a dormir. Sábado por la mañana. El mejor momento. Bueno, sí, porque el domingo es como ya se acaba la semana. Claro. Hoy fue la tarde. Vienes por la tarde. Pero es que has estado haciendo cosas por la... Oye, que ya tengo clases. Yo también. Yo también. Pero cuando vuelves de casa y dices, yo mañana o sábado. Luego. 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 ¿Cuándo? Luego. Luego. O sea, se nota que estoy de Cádiz, ¿no? Lo que puedas hacer mañana, año pasado. Espero que os haya entretenido el vídeo, que os haya gustado. Y... Recordad una cosa. No toméis droga. Os quedaré como es. De acuerdo. Si las cogéis, ya sabéis. A esta dirección que va a salir ahora, las voy a ir ahí, por favor. Nos mandáis una muestra. Venga. Para avisarla. Gracias. 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 Gracias.